Vamos a ver cómo llegan a la final Jimena Barón, Mauro Cayanza, los otros finalistas. Vamos a ver, mirá, así llegaron hasta la final. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Mauro Cayanza y a la señorita Jimena Barón. Vamos, la verdad la adoro y me divierte mucho. Ese es cantante, una de las figuras del momento. Trajo al novio, ¿no se puede hablar del novio? Rodrigo se llama. ¿Hay futuro? No, conmigo no. De repente veo el baile y digo, wow, uno busca cosas afuera y creo que las tiene adentro. ¿Te vio lo que tiene al lado? Aparte, basta. La pone en oferta, pobre. Yo igual me pongo en oferta con él. Me da vergüenza. Pero te pones así como que, ah, B, E, S, O. ¿Qué caché de partirle la boca acá? Con él sí chapé. ¿A dónde te hacía yo a comer? Esa calle en la loma del orto, el petaje del robo. Prolija, fue sexy. Se notó un fuego, una precisión. La artesana es Alba. Yo creo que hoy se vio en la pista eso. Se los vio relajados, dos novios bailando en una gran pista. La primera pareja elegida por el jurado para meterse entre las siete mejores. Jimena Barón. ¡Viva el baile! ¡Viva el baile! ¡Viva el baile! ¡Viva el baile! Tengo que estar completamente sincera que me iba a importar menos este programa y de repente se volvió una de las cosas más lindas para mí este año. Para los que no bailamos, sobre todo, es re difícil estar en esta distancia acá. Tom H es una ventana en donde cada uno hace lo que quiere. A mí nadie me dice qué hacer, ni qué ponerme, ni qué decir. Yo estoy feliz y vengo con mi personalidad, con mis banderas. Estoy profundamente emocionada de lo que está pasando por el Ni Una Menos. Que te animes a poder decir esto también, eso es hermoso. Primera pareja en salvada esta noche es la pareja de Jimena Barón y Mauro Gallardo. ¡Esplota la tribuna! ¡Esplota la gente! ¡Es hermoso verlo en la previa, es hermosa la energía que traen los tres. Jimena, no pierdas nunca la confianza en vos porque sos una hermosa mujer. De verdad, te quiero mucho. Son semifinalistas del Bailando 2018, la pareja de... Jimena Barón y Mauro Gallardo. ¡Mauro Gallardo! ¡No, estamos felices! Este programa es hermoso, lo vamos a dar todo, todo, no nos vamos nada. Señoras y señores, la gente los eligió, finalistas del Bailando, Jimena Barón y Mauro Gallardo. ¡Hermoso! ¡Bravo, chicos! ¡Hermoso! ¡Hermosísimo! Muy fuerte, le decía a los chicos, te lo digo a vos, todo lo que se vio. A ver, el amor lo tenías al lado, vos el amor lo tenías a tu lado. ¿Eh? No, muy fuerte.